hola señor arian y julio esta es la grabacion final de la maquina ee board ya le tenemos todas las tapas puestas a la maquina ya hemos producido muchos libros chequeandolo para estar seguro que todo funciona como debe de correr ahora vamos a cogerla una vez y esto esta corriendo a velocidad maximo casi pero es que la guillotina no puede con la maquina colater porque el colater es mas rapido que lo que puede llevar la guillotina pero tenemos ya el colater corriendo a lo maximo que la guillotina puede coger ya tuve que la guillotina no hay suficiente tiempo voy a poner mas velocidad ahi yo creo que esta al maximo es que es muy bueno pero es muy bueno es que es muy bueno vamos a ver ¡Gracias! 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 Esto termina la grabación final de la máquina Board AE-10 Ya la semana que viene le llamamos a la compañía para empaquetarlo y montarlo y yo te llamo o te mando un e-mail tan pronto que el Shaping Company recoge la máquina ¡Gracias por todo! José Castillo